y escuchen hoy, hoy me compro el pase si, hoy me lo compro ya casi llego a las ultimas capas si chicos como lo dije y comprar el pase porque me lo compro pues voy a hacer el mejor video del canal voy a ganar unas cuantas coronitas voy a ganar y en ese video justamente voy a ganarme el pase voy a hacer el video voy a estar con ustedes y ganar el corona como lo estoy diciendo soy el que va a recargar se nos metió un hacker se nos metió un hacker se nos metió un hacker se nos metió un tipo de hacker ok, hay una persona que se llama no, que tiene el nombre en rojo puede ser o influencer o un hacker pues hay que estar muy atento a él porque pero alguien vio lo que me pasó ahí anterior por eso dije yo nunca pierdo así bro bro no tengo que clasificar bien o bien bro, que maldito perro perro vamos clasifique de orgullo clasifique de orgullo canal pues como lo digo así va a ser el video que voy a grabar ahorita tal vez en la tarde por ahí entienden por esto el video va a ser buenísimo voy a intentar no gritar en esos videos porque ya voy a dejar de gritar voy a hacer el compasivo hasta que toca space race bro, en este sí que me cago ¿por qué en este me cago? soy no soy tan bueno bro, cuánto odio estar cerca de ganar una partida toma ya hay desconté a una persona no perro chicos actualmente sí voy a ganar no no voy a ganar voy a clasificar de primero voy a clasificar y ahora voy a clasificar el primer chat digo el chat y no estoy en directo aunque podría ser un directo estándar aunque lo piense porque yo veo a los youtubers haciendo directos de que hey chat ¿qué tal? hoy vamos a pintarme el pelo en otro video pero vamos a ver las votaciones del pelo que más les gustan azul sí es de plech plechito pero yo creo que sí lo haré un día un directo como lo dije como lo presentía sabía que me iba a tocar un buen mapa aunque es de voz porque a muchas personas le gusta esto contando porque es bien divertido pero es de voz porque es bien fácil solo cuando toca un modo por estar más seguro que clasifico me voy a ir quedando en el lado no tío por dios robot ¿por qué esto? porque dicen que esto es difícil es más es más fácil comerse un pan no bro no clasifico qué perro aunque sea aunque sea ya casi llegamos a otra cosa del pase chat y ya tengo para un giro aparte cuando me compren esta opción porque no sé si me va a alcanzar chat no sé digo los escritores no sé si me va a alcanzar para hacer unos cuantos girillos de pues de este modo y aparte no es tan importante si el baby es nuevo no es tan importante pero en el payaso pueden haber importantes aquí hay tres legendarias voy a dar un giro de este que si me toca algo bueno me sorprendo y salgo volando tan cerca del dimanitrón el dimanitrón porque porque si chicos me intento sonar los dedos bro ojalá te imaginas que haya un torneo que haya un torneo cada día yo estaría cada día en uno pues así gano más gemitas aparte hay un youtuber que hace 30 días repasando de una cuenta nueva a una cuenta rechetada con 10.000 gemas ese youtuber es una bomba tiene por ahí unos 3 millones con 500.000 chicos ojalá que cuando yo ya esté mayor aunque sea tenga el récord de unos 100.000 suscriptores bro porque casi nadie me sigue ahora y yo casi cumplo un año o sea ya casi cumplo unos antes decía que tenía 7 porque me olvidaba que estaba en segundo pero tenía 8 ¿verdad? ya casi tengo 9 bro ya casi tengo 9 y no 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 he ganado nada nada de nada de suscriptores no sé no sé si mi cuenta de youtube va a estar una bomba va a pasar algo mister me va a seguir pero por ahora no no o oigan por favor póngale a personas que me sigan si son suscriptores del canal nada perro no uy 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 jugadita que me hice jugadita que me hice pro de pros y si si se preguntan si me hice todos los protics porque a veces resumo los protics que puedo hacer me conozco todos los del juego si todos por eso tengo tantas coronas he ganado un montón de veces conozco un montón de trucos mira ese chico el panda quiere hacer el truco del troleo que yo lo voy a ir ayudando un poquito no 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 panda hazlo pendejo lo siento por eso es que el panda quería hacer un troleo pero él se le olvidó un robo no clasificó mejor y si se preguntan qué país soy soy si ya ven mucho mi canal tal vez creo que lo dije de Costa Rica y eso soy costarricense pero estoy en Estados Unidos y si se preguntan soy pobre millonario una vez hice un video ahí pero no videos de que enseñas cosas sino videos ahí de donde sale por ahí y enseñó un montón de cosas aparte lo que enseñé fue mi playstation mis controles videojuegos muchas cosas más no me pregunten y claro también tengo un intando que no lo voy a usar voy a ver si aquí se puede sacar la cámara porque había una aplicación que se podía sacar la cámara para grabar videos a ver voy a hacer ok no sé cómo pero creo que no me deja poner la cámara micrófono muteado no 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 ya esto creo que dice que le dé tipo aquí para poder tener la cámara ok no no puedo tener cámara dice creo survival ayo vamos a jugar survival ayo que se trata de sobrevivir de zombies pues mira me he pasado como porro me he pasado como porro claro claro ah perro pero déjame algo no 233 42 de daño perro eso no estaba antes lo están regalando hice época navideña bro claro por eso regalan porque es época navideña dame más IP ya ya tengo algo bueno para matar a zombies con esto puedo subir de nivel mis cosas y matar a los zombies básicos y si se preguntan si este juego es difícil en serio tienen que verlo hasta el final uy voy a usar mi shuriken nada bro ya viene la primera horda creo no estoy ni preparado para la primera horda si hay bien cuando ya van apareciendo los bichos que tiran que tiran bolitas de esas que ven que son tipo moradas esos bichos dicen que están cerca de la primera horda hay aquí aquí hay un montón para subir de nivel por favor que no se acerque la primera horda ya no aparecen aquellos bichos pues creo que estoy seguro primera horda tío primera horda tío van a aparecer un millón de zombies lo bueno es que tengo un buen pack no 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 necesito subir de nivel tío necesito subir de nivel cada vez me dan espacio más para recorrer más gemas sí con esto con esto ya no me podrán tocar cuando se me activa ten esto y aquí hay un y aquí hay un millón de de nivel con esto puedo seguir al siguiente llegar además hordas vamos todo otro de estos que son buenos otro de estos que son buenos días vamos todas las monedas que tengo Algo bueno ¡Vamos! Buenas cosas Zombies ya están muertos ¡Uy, perro, no! No tuvo que decir eso No tuvo que decir eso, lo sabía Ahora viene una horda gigante ¡No! ¡Eh! Todo el nivel que hay aquí No lo había recogido Chicos Disculpen, pero ya perdí Vienen un millón de ellos San Pedro Adiós ¡Eh! ¡No me tocan! ¡Ah! Vamos tú pues Agarra todo tu Agarra todo tu nivel No, no ¡No! Se acercan a mí cada vez más Es que necesito agarrar el... También necesito agarrar... Todos los... Todo el nivel Para que llegue a nivel Y tener más... Más habilidades Cohete... Cohete a nivel 2 No, horda 3 Horda 3 creo No, horda 2 No, horda 3 No, horda 3 No, horda 3 ¿Por qué me tocó un jefe? Final ¿Qué coño? ¿Cómo me tocó? Vamos Vamos Nivel 5 ¡Hola, bestia! Esto ¡Qué buen pack tengo! Tengo el Ultra Instinto ¡Perros! Parece que nadie me toca Tengo el mejor pack Yo venía por el nivel... 18 Si hay enemigos que me pueden dar el nivel 16 El ladrillo Ladrillo al nivel 10 Digo 5 Si, pendejo No, bro Otra Gordo Si, estoy muerto ¡Ay! Tengo un buen pack Tengo un buen pack Creo que sí que mi pack valió la pena Nivel 5 ¡Por Dios, qué got! Nivel 20 Soy requete got Bro Soy requete got Nivel got Tres mil Tres mil Uy, perro Le bajo el volumen Porque ahí Me matan ¿Dónde estás? Por favor Que no llegue Otro jefe Otro mega jefe Que no vale la pena Porque estoy re muerto Si llega otro mega jefe Vamos Tengo un pack Un poco mucheto, ¿verdad? Si valió la pena Todo este pack A ver A ver, a ver A ver No, jefe final no Por favor Que jefe final no sea Ah, no Es la barda De perritos Pobre perritos Que no saben Que soy requete got Eso intentó hacer los zombies Pero los terminé matando Perritos Si Me falta otra Me falta otro pack De nivel Creo que es los Bueno Ya estoy muerto 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 Me tengo que mover bien rápido Porque ellos Llegan Y me matan Estos Toma ¿Qué técnica es esta? Tiro Tiro cosas de peso Y mato un millón De los perritos No Yo me voy a llevar Todo este nivel Pa' casita Si Más dinero Estoy haciendo El baile del dinero Chat Hoy 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 Si Hasta el nivel Cinco llevé a eso Que got lo que tengo Mira todo el pack Que tengo No se ha polvo Oh No importa donde vaya Ah Soy Very good ¿Qué pasó? Otra Bar No Me suena algo mal Me suena que viene un jefe A los diez minutos Siempre llega un jefe Pues no estoy Seguro que esto es bueno Ya te No 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 Por favor Dime que no Dime que no Este fue el jefe Que me mató en un segundo Ayer Toma Toma En tu cara Bicho En tu cara Siento el poder De los suscriptores Uy Bro ¿Qué? Hay mini hormigas Sin Women Sin Fright Sin volunteer Bro Estas mini Mini hormigas ¿Qué son? Minis jefas Podría Podría Ser No Ya que yo Ya casi paso el nivel Treinta No entiendo Para que me esfuerzo En cosas Treinta y uno Ya tengo De nivel Treinta y uno Y llevo Diez minutos Con Treinta y nueve Cuarenta Segundos Diez minutos Con cuarenta Segundos Como no me gusta Esforzarme Porque Mato a todos Los bichos No En serio No me tengo Que esforzar Ni nada Esa Mini Borda Que viene Ahí La destruyo Pues creo que con esto Estaría bien Hoy perro Hoy perro Pensé que ya me estaban Todos Haciendo un círculo Así Para atraparme Esto ¿Por qué llegó aquí Un jefe Que ya vencí Como cuarenta veces En mini No cuarenta veces No soy pelota Cuarenta mil veces Acero Buen nivel De cosas De cosas Soy mega poderoso Soy mega poderoso ¿Quién me intenta matar Con este nivel? Con los zombies Los mega zombies ¿Quiénes son ustedes? ¿Tú más fuertes que yo? No Estoy aquí acostado En mi camita No haciendo nada Se destruyen Ey Ey Hay un jefe Hay un jefe re débil Porque No se mueve Y lo maté Bueno Pues Tengo mucho nivel Suscriptores Creo que es hora De escapar de aquí Aquí viene una horda azul Que seguro es bien buena Bien chata Están matando ¿Cómo contarles? Que tengo esto Que no había tenido En ningún siglo Chicos Este Esta cosa roja Que acaba de ponerme Que es una de las Últimas Pero Déjenme decirles Que está más chetada Que nada ¿Por qué? ¿Por qué más chetada Que nada? La última vez la probé Y llegué hasta el minuto 40 Velocidad Al 10 Ya que necesito Ya que necesito Ya soy súper bueno Súper fuerte Nadie me vence Para, para, para En serio Yo no sé Lo que me falta Que me falta Para ser perfecto En este juego Si conocen el video Si conocen el video que dice Un youtuber Que le regalara 100 dólares A la persona Que consiga Sobrevivir 3 minutos En Survival Dígale que me deben Más que 400 dólares O 500 Bro Ya me terminé El juego Y justo Un video Que Antes me lo pasaba Sin video Porque no le No pensé Que me iba a ir También en video Claro Pero bro El poder De los subs Están Que Bueno Está bien Pues yo diría Que Que De los ¡Suscríbete! ¡Todo! ¡Mega jefe! ¡Bro! ¡Este robot creo que ya está! ¡Me cago en todo! ¡No! ¡Bro! ¡Bro! ¡Este robot me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo de este robot! Me cago en todo de este robot Me pasé el juego Me pasé el juego Chas Esto no estaba planeado Esto no estaba planeado Mejor jugador no sabía Gracias chat O suscriptores No sé cómo hacerlo para ustedes Si chat, suscriptores Amigos, compañeros Pero Muchas gracias por acompañarme En algunos videos las personas que me siguen Siempre estaré muy feliz Porque ustedes me sigan Y me pasé totalmente el juego Por ustedes Mejor Ustedes comenten Creo que se puede comentar en los videos Comentan ¿Cuál es el mejor Nombre que les puedo poner? Si chat, suscriptores Amigos O cualquier cosita ¿De acuerdo? Comentenla allá abajo Creo Creo que así hay comentarios Chicos, también quiero decirles algo Si quieren viajar a una A una Escuche A una Temporada anterior De Stumbleguys O de Roblox O de otros juegos Busquen Pinky Master En Google Cuando se metan a Pinky Master Les llevará A juegos Ustedes tienen que elegir Stumbleguys Roblox O un montón más Que ni sé Ese Por eso dije Cuando dije Ni sé Eso fue Eso lo hago yo aquí En mi casa Cada vez Que alguien dice algo Gracioso Entre mi familia Uy perro Igual está en un Modo difícil ¿Por qué? Porque ya me pasé El juego anterior 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 Y si Ahí viene Una jefa Por favor Dejen de Matarme Tengo que Oír De una jefa Chicos Chicos No quiero morir Chicos No quiero morir Ay perro No quiero morir Está bien Moriré 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 Morí porque Quise Hasta aquí el video Grabamos de un montón De juegos Hacemos un montón De cosas Disculpenme Si grabé Muy poco Pero Después Así No puedo recargar La recucha Qué bueno Y bonito Qué es esto Qué Qué Gratis Gratis Más Más No puedo Progase de días No es bueno